El chingazos Yo tomo poquito Yo tomo muy poquito Pa' lo que me gusta el pedo Caballo pobre al igual que su dueño Inquieto esperaba que yo saliera su Tu vestido limpio y mi ropa empolvada Hacían un contraste muy poco común A mis veinte años tú tenías quince Sabía que me dabas el más puro Eres una virgen y yo un pobre diablo Que pasaba el día en aquella labor Abres mis manos y tu piel tan fina En mis brazos fuertes te pude dormir Como he de llorar de tus besos de niña Los que yo tenía no más para mí Pero el tiempo pasa y la gente cambia Y en un perfumado hoy te robó tu amor Y en este suelo mi amor te ha notado Porque te encontraste un partido mejor Sentí mi pobreza y miré mi caballo Su montura vieja y sus ojos cansados Decidí marcharme y dejé mi tierra Quintete y miré mi caballo Quintete y caballo nos fuimos llorando Aspera mis manos y tu piel tan fina En mis brazos fuertes te pude dormir Como he de olvidar de tus besos de niña Los que yo tenía no más para mí Y en mi cab Fish Le de tu piel tan fina